Con las lluvias llegan las inundaciones y los encharcamientos. Es por eso que hoy nos encontramos en el fraccionamiento Tres Estrellas, colindantes con el residencial El Arroyo, atendiendo un reporte de los vecinos de la zona, los cuales se quejan de las pésimas condiciones en las cuales se encuentra su calle. Ya que desde que inició la construcción de casas y el fraccionamiento en esta zona, la calle nunca ha sido pavimentada, por lo que piden ayuda de obra pública para atender este tipo de desperfectos, los cuales afectan no solamente a sus vehículos, los cuales en muchas ocasiones se apagan porque les entra agua al motor, sino que también se atascan provocando que el tráfico en esta zona se haga muy pesado, sobre todo cuando está lloviendo y cuando ya pasaron las lluvias porque se hace, como ellos dicen, todo un lodazal. También atendiendo este reporte vemos cómo es por toda la calle, se ven los baches y los charcos, los cuales cada uno están de diferente circunferencia y sobre todo de diferente profundidad, pero el que más les aqueja es este charco gigantesco, el cual ahorita vamos a lanzar una piedra para que puedan observar hasta dónde llega y lo profundo que es. Determinando por lo que levantó el agua podemos darnos cuenta que es muy profundo, también cuando pasan los carros podemos ver que les tapa completamente la llanta cuando son vehículos pequeños y cuando son camionetas podemos observar cómo es que el agua les llega hasta las salpicaderas. Aquí viendo las deficiencias con las que se presentan en toda esta calle y en general en todo el fraccionamiento, se le hace un atento llamado a todas las autoridades que puedan visitar este lugar y sobre todo mejorar las condiciones en las que vive la gente de esta zona. También recordando que en esta época de lluvias hay que tener mucha precaución cuando se sale a la calle porque si algún adulto mayor o algún niño se encuentra caminando y se encuentra con este tipo de condiciones, se puede caer, teniendo y provocando un accidente que puede provocar heridas muy graves. Con estas imágenes nos quedamos para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato. Con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.